¿Cómo se llama esto? ¿La cabeza? ¿La cabeza? ¿Los ojos? ¿La parte por donde vemos? ¿El iris o la... sí? ¿Cuando una persona no ve, decimos que es? ¿Cierra? ¿Y si es horto o no? ¿Visco? Sí, ¿Visco? ¿O tuerto? ¿O tuerto? Bueno, Visco no. Visco es cuando mira, es casi así. No, nada, un tic de loco. Yo en mis tiempos, cuando miras, es virolo. No, es tic de loco. El tic de loco es Visco. ¿Y esta piel que cae al ojo, que se llama aquí? ¿La piel? El párpado. ¿El puntito? ¿El punto que tenemos que ver? La niña. ¿La niña? Sí. ¿Dónde están encajadas los dientes emocionales? Sencillas, así. ¿Esto es la? La mano. ¿La mano? Eh... Pero, vale, la mano. Yo, por ejemplo, el diestro que escribo es la mano. Sí. ¿Cómo se llama aquí las cosas? ¿Zurdo? ¿Diestro? No, la izquierda es zurdo. ¿Zurdo? ¿Diestro? No, el diestro es... ¿El diestro es...? Sí, al lado de las manos, sí, sí. Es zurdo, zurdo. Y ahora la pregunta del premio, ¿vale? ¿Cómo se llaman los dientes? ¿Eh? ¿Eh? ¿El índice anular del corazón? ¿El lugar? 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 Este es factor leña. ¡Ah, sí, sí, sí! ¿Como al mekinque? adhesive actor ol rigon. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí, sí! Exato... Ese es factor leña, este... ¿Un lado? Este encontró un huevo. Este es todo frío y otro... Y es más pequeñito, por supuesto, uno... Coño, al�anzacio odio, soy músico, muchas veces... ven y mira, este fue de Palenya, este lo encontró un huevo, este lo lo río, este lo río y este lo río y este lo río. De alguna manera hay otros nombres tradicionales, aquí no se utilizan. Unos nombres ha quedado los besos. No, no, no. Es que esas formas están perdidas, por eso has perdido. Porque ya se está perdida, ahora has de buscar el bien y el picarlo. Eso se hacía antes y se hacía más perdida. Antiguamente es que se hacía otra vez. Cuando una mujer está de unas pedazas peronillas, ¿cómo decimos estar? Está peñada o embarazada o encinta. Encinta. Antiguamente era peñada. Ahora el más moderno es encinta o embarazada, pero antes era peñada. Encinta o embarazada. Vale, me caen dos cositas. Antes hablabas de las cosas que habían cambiado mucho. Y ahora me creo que otra cosa que han cambiado mucho era salir con otra persona, ¿no? Tener una relación. Novios. Ahora ya, sí, son novios, ¿no? Llamaban novio y novio, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. ¿Cómo funcionabas? Pues, vamos, te hacía novio. Estaba un tiempo. Yo me he tirado ocho años con la mujer de novio. Claro. Tenías que pedirle la mano que ibas allí a hablar con el padre, con la madre. Y estabas allí ya. Pues ya parís. Ya entrabas en casa. Si no entrabas en casa. Y ya te dejaron entrar al cabal. Ya ir con ella a los sitios. Ya la llevabas a la casa. Venías allí. Y dejando eso. ¿Habías hecho eso? Sí. Sí, sí, sí. ¿Se hacía una fiesta o algo cuando se forman hija? Yo no. Yo cuando eso no. ¿Antiguamente sí? Cuando se pedía la mano de la novia aquí a la casa del padre y se hacía una fiesta. Sí, sí, hombre. Yo no. Yo sí, yo sí. Yo... Tuve cinco años. También ya yo viniendo y tenías que pedir la entrada. Y algunos días con eso. Ando con su hija. Y da la mano y tal cual. A mí luego no me contestó, la verdad. Se cogió y se le ha quedado al niño. Pero si te hacía alguna fiesta o algo, no. No, no, no. Eso no. La fiesta se hace. La fiesta la querían hacer cuando uno se casaba. Los que van a la boda te pedían un dinero para correr la luz. Y aquí se mira el vino. Cuando eran novios, pues si venía uno de fuera a... Pedían la ronda. A... 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 Dejar una del cuero. Pues le pedías el vino. Que tenías que pagar el vino. Si no, lo cogías para alpilar. Lo tiras al Charaíz, que le llaman. O pagas al vino o al Charaíz. Yo lo pagué. Yo lo pagué en barro. Yo lo pagué en barro. Ahora, eso ya no. Aquí le has aprendido todo eso. Pero antes, sí. Al agua, papá. No te costaba la boda 15.000 penetas. No te costaba 15.000 penetas. No te costaba 15.000 penetas. No te costaba 15.000 penetas. Ahora estás confundido con... 60 pagó mi padre, 60 a mi suegro. De la boda. Yo no sé. No, eso no. Ya, ya. No, Toño. Yo sé que antes me decían... No, no, no. No, no, no. Te pagaban una garraza de vino, unas botas de vino y a ver, o al bar. Ya está. Aquí comimos la boda. Pero eso no hace mucho... No sé. No, no te puedo decir. Mira, ya. A lo mejor un cántaro de vino, Toño. Ve que es un cuento valió un cántaro de vino. ¿Qué? Un cántaro de vino. Sí. Para los mozos. Sí. Como que... A mí me la pidieron dos veces. ¿Por qué? No, 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 no. Y de mi peseta me di a a Fernando. Todavía se acordará. A Fernando Mellar. Mi peseta me contó. Vaya, amiga. Vaya. Vaya. Yo no lo había cojilado. Si me iban, piden. Que siempre se venga. ¿Qué hago de ella? Es que eran muchos quintos. Eran muchos quintos. Como ahora que son cuatro. Eran muchos quintos. Mi mujer no había tenido nunca novio. Y andaban dos o tres o tres o tres o tres o tres. O sea, aquí dinero casi moderaba. Aquí te pagaban el vino. Pero aquí dinero yo... Vamos, yo lo que pedí algunas veces cuando eso que... Mira, a la minuta hay algunos sitios. Te pagaban a lo mejor una base de vino. O yo acabaste de pagar el vino, pero yo... Dinero no... No de la... Otros no. Ahí era dinero. Ahí era dinero. Ahí era dinero. Ahí había que pagar dinero. Ahí no querían vino. Ahí dinero luego la corría a menos como lo daban.